28 profesionales de distintas disciplinas del saber aspiran a quedarse con la gerencia del canal Telecaribe, el medio de comunicación perteneciente a la televisión pública colombiana con 33 años de historia. El nuevo gerente reemplazará a Juan Manuel Vuelvas, quien estuvo al frente de la entidad durante los últimos 7 años. Entre los 28 candidatos a la gerencia de Telecaribe, se cuenta la comunicadora social periodista, la siden el COPEI Cesar Mildred Arianna Zapata Rodríguez, es directora de Vanguardia Liberal Valledupar y actual funcionaria del SENA Cesar, fue presidenta del Círculo de Periodistas de Valledupar CPB. También está Francisco Rafael Escalona Bolaño, hijo del maestro Rafael Escalona, camarógrafo, fotógrafo, funcionario del DANE Cesar y abogado. De acuerdo con el cronograma establecido, el 30 de junio se escogen los preseleccionados y ese mismo día la Junta Regional del Canal escoge el nuevo gerente, explicó una fuente a RTA Noticias. Una comisión accidental es la encargada de evaluar las hojas de vida de los aspirantes.